Muy contento, realmente hoy día el equipo se entregó en la cancha. Probamos nuestros jugadores que este año vinieron a integrar la fila en el Emelec y creo que cada uno de ellos respondió a su altura. Pero sobre todo me gustó que un canterano como Valencia demostró y puso toda la garra en la cancha y fue el mejor jugador de la cancha. ¿Soy el siguiente esta victoria en el equipo? Sí, siempre es bueno ganar y ganar así, de esta manera, con todo el entorno de una lluvia copiosa que no te deja jugar, pero unos chicos que tienen todo el alma puesta en la cancha para hacerlo bien. Se tenían que dar los resultados, había que ser un poco pacientes y lo logramos. Presidente, le hago una consulta porque usted menciona que hoy se pusieron a jugadores como Cristian Valencia y Luis Caterano. ¿Quizás usted conversó con el entrenador Rondelia cerca del 11 que iban a parar frente a Huracán? Bueno, siempre hablamos con el cuerpo técnico y siempre hablamos con los jugadores y sobre todo les damos el apoyo que ellos necesitan para hacer las cosas bien. Creo que hoy día salieron con las ganas para hacer las cosas mejor de lo que lo venían haciendo y se dieron los resultados. Presidente, ¿esto confirma entonces el respaldo de Miguel Rondelia? Porque ya se hablaba de especulaciones, ¿no? Esto es parte de un proceso. Hay que dejar a la gente que nos trae malas rachas, por un lado. Hay gente en cantidades enormes que quiere al MLE. Y hay también otra gente que no quiere MLE. Y yo creo que aquí estamos en lo que queremos en MLE para que salga adelante. Rondelia tiene nuestro apoyo para seguir adelante en el proceso. Lo mismo que todos y cada uno de los jugadores. Hoy la reunión que se llevó también a cabo con uno de los candidatos también a la presidencia, como dijo Carlos Torres también. Ah, bueno, no. Carlitos nos fue a visitar el día de hoy a Samanes porque quería conocer el polideportivo y aparte vio todo el avance que tenemos de la obra que ustedes, algunos de ustedes han estado por allá. Y que está quedando maravillosamente bien. Una concentración de primer nivel para los chicos. Unas canchas bastante bien conformadas para todos los deportes. Y estamos muy ilusionados que eso pronto pueda servirnos para el club en todas las áreas. Presidente, hoy queda la tranquilidad. No hay nada de algún problema económico con la plantilla para que también la gente lo pueda también conocer. Eso es leyenda urbana. La gente está al día en el club Sport MLE que estamos haciendo las cosas bien. Con todos los esfuerzos y con todas las impunidades que esto trae. Presidente, hoy ya se ha visto en varios partidos algunos altercados que se han dado por detrás de la banca de Miguel Rondel. El paso del día lunes. Hoy tal vez un reclamo de la hinchada eufórico con los alumnos de García. ¿Se va a tomar algún tipo de decisión o algún tipo de actos? Bueno, al que haya que sancionar por mal comportamiento en el estadio lo tomaremos como ya lo decimos antes. A la gente es indeseable el mes que tenerla en el estadio. Y a la gente que no se comporta bien, al emelecista de corazón hay que apoyarlo para que nos venga. Miren, hoy día jueves, nueve de la noche, la gente viene a apoyarnos. Y eso es muy valoroso. El emelecista tercero, ¿creen que pueden participar en este grupo? Bueno, vamos a ir a trabajar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.